para hablar a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Quisiera yo hacer uso de la voz no sólo en el papel de senadora, sino haciendo eco a miles y millones de ciudadanos que hoy en día nos exigen cambios radicales en la forma de gobernar. Para nadie no es ajeno que hoy en día muchos organismos han sido forzados por el sentir ciudadano para integrarse en una forma plural. No es para nadie ajeno lo que ha vivido miles y miles de mexicanos que se enlutaron por la pérdida de un familiar desaparecido, ultimado. Y al final de cuentas hoy en día no hay respuestas. Y la propia sociedad nos ha obligado a hacer lo que hoy en día se está poniendo en ley. Tenemos la voz del pueblo y no podemos ser omisos a lo que nos están gritando. Tenemos que respaldar y ser coherentes con lo que la sociedad nos está imperando hoy en día. Quisiera yo hacer el caso, hincapié, de Wallace, de Martín, donde la propia sociedad habló y pidió no integrarse con los organismos que tienen la obligación de darnos justicia en este país y no están funcionando. Y así como ello, podríamos señalar la obligación y también cómo la sociedad ha levantado la voz para decirnos que la justicia no se está aplicando en los casos de los desvíos de verdad que ofenden a la sociedad, como ha sido el tema de Veracruz, de Quintana Roo, donde alguien simplemente impera el tema de la impunidad en este país. Estamos cansados de ello. Y lo que se está haciendo aquí es reflejo de lo que el pueblo está pidiendo. No queremos decisiones unilaterales, donde la sociedad va por un lado y nos dice que lo estamos haciendo mal. Y se fue reflejado en las urnas, y lo vemos reflejado en el sentir de la sociedad, y lo vemos en las redes, y lo vemos gritando en un país que se está desmoronando a pedazos. Sin duda alguna necesitamos un cambio radical. Y hoy en día este instrumento nos está dando lo que hoy en día se está realizando. Simplemente estamos regularizando lo que hoy en día ya se está haciendo. Darle voz al ciudadano, incluirlo, no tomar decisiones unilaterales que lastiman a la sociedad. En el tema particular, y hablemos del tema de los decretos, cuántos de nosotros y cuántos ciudadanos y los pueblos y las comunidades se quejan de los decretos de la concesión del agua. O no seré omisa en el tema de Baja California, donde toda la comunidad está en contra, porque estamos afectando la forma de vida, pero sobre todo áreas naturales protegidas. Esa es la decisión que hoy en día impera en la ciudadanía. Estamos haciendo voz a lo que el ciudadano nos está reclamando. Por eso quisiera yo que fuéramos sensibles a ello. Por eso quisiera yo que independientemente del tema de partidos, no le tengamos miedo a entrar a los cambios fundamentales de la forma de administrar este país. El presidente no puede ser ajeno a las decisiones que se toman, pero tampoco puede ser sólo y bajo la primicia de lo que él considera. Hay que llegarse de los especialistas, hay que darle un lugar a la sociedad para poder opinar. ¿Tenemos que tomar decisiones colegiadas y no seguir en la tendencia de que las obras se hacen porque alguien considera que era lo que el pueblo quería y alguien le preguntó al pueblo? ¿O simplemente tomamos decisiones porque es conveniencia de algunos? Yo creo y hago una reflexión a lo mismo. Estamos llevando lo que la propia sociedad y lo que la ciudadanía nos ha gritado. Estamos regularizando algo que ya existe y que a todos lo sabemos y lo hemos visto. No seamos sumisos y no seamos… Ahora sí que no tengamos la sensibilidad de escuchar a los millones de mexicanos que nos están pidiendo un cambio a gritos. Muchas gracias. Senadora Abreu, la senadora Mayuli Latifa, le quería ver si usted acepta una pregunta. Con mucho gusto, compañera. Muchas gracias, senadora. Ya buenos días a todos mis compañeros. Escuchando con atención su intervención, senadora, que habla usted sobre la falta de la impartición de justicia en nuestro país, la falta del funcionamiento de nuestras instituciones precisamente para esta impartición de justicia, y quiero entender que pudiera ser la fiscalía, los ministerios públicos, etcétera. Y ante esto, sobre todo usted diciendo de delitos, situaciones, ejemplos, de secuestros, de asesinatos. Y usted dice y señala, y aquí viene mi pregunta, que de esto ya está cansada la gente y esto es lo que se está sometiendo a consideración en este pleno. Entonces, le preguntaría que si esta comisión presidencial que está proponiendo en esta minuta, ¿asumirá entonces el rol de una autoridad para la impartición de justicia como tal? No, y yo creo que además es muy claro lo señalado en el propio artículo. Habla que el presidente va a tomar los elementos necesarios para su criterio y sus decisiones. Volvemos a lo mismo, cada artículo señala las competencias de las cuales y no hay invasión en la misma, pero sí estamos hablando de una reforma en diferentes artículos y leyes que van a adecuar lo que la sociedad hoy en día está gritando. Lo hemos hecho en materia de impartición de justicia y hoy lo estamos haciendo dentro de las comisiones para que podamos darle voz a la ciudadanía. No estamos señalando, porque en ningún lado señala que va a sancionar, y ese es el espíritu precisamente de la competencia de cada una, sino es información de la cual se va a llegar para poder llevar a cabo las facultades que le precisa la Constitución al presidente. Gracias, senadora.